Cariño mío, yo te prometo, una finquita de un apartamento Te la regalo, te la transfiero, lo que tú quieras, yo te lo siento Yo no sabía por qué me va bien, fue cuando en Cuyahua yo me enamoré La cola me lleva, la cola me trae, que bonita niña para corte caldo Voy pa' donde sea, hoy enamorado, así me cocine un arroz quemado Yo no sabía que tú bailabas sin nada, con fueguillo, con candela Con fueguillo mami, con cadera, toma trompeta, mi trompeta Mi trompeta, mis tres trompetas, cóbelo ahí Andrés, Brian y Henry, pa' que no inventen Y llegaron los chamos del swing Oye DJ, pa' un cano en la radio Mira que somos chamos y no dominicanos, sino venezolanos Mendoza, mi brother, esto es pa' que la bote con ron Y llegó Chiqui Salsa de nuevo Y también tocamos bombas, pa' que respete Coge lo tuyo Y ahora pa' la mami, con las manos arriba Vamos, vamos, vamos Y no subes los brazos Y no subes los brazos, eso que se te muñeban los enanos Mami, es que yo te quiero tanto, que yo soy capaz de regalarte mi corazón Pero no le haga daño Correlo, agárralo, todito Correlo, pa' ti Correlo, que grande Correlo, mi corazón Jálalo, jálalo Jálalo, grandote Jálalo, estos los panas Jálalo, todito panas Correlo, mi corazón Correlo, pa' ti Correlo, mi mambo Chiqui Salsa de Chiqui Salsa de Y también Chiqui Merengue Para que mueva la cintura rico, mami Correlo, agárralo Correlo, todito Correlo, pa' ti Correlo, que grande Correlo, jálalo Jálalo, que lo jale Jálalo, que lo jale Jálalo, es tuyo Jálalo, todito, todo Correlo, mi corazón Correlo, pa' ti Correlo, pa' ti, pa' ti, pa' ti Correlo, ya no lo quiero Correlo, ya no lo quiero Correlo, te lo regalo Correlo, mi mambo otra vez Chama, muera, era, iba, la, 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 la Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Eso, está chévere Chiqui Salsa Chiqui Merengue Dice el coro No pa' ti Más pa' ti Y no pa' mí No pa' mí Más pa' ti La gloropeta Muchacha, muchacha No, 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 papá Fuera de aquí Que ya tenés competencia Me gusta, me gusta ¿Y cómo es eso? Uno lo cría Y te hace la competencia Bueno, papá Es que cuando hay tantos nuevos Los viejos no hacen milagros La pegamos en el techo